Una serie donde el vino, la familia y el legado es lo más importante, ya llegó a la cadena de ABC y lo que más intenso que se está proyectando en este drama pues es la dinámica de los personajes y ya están dando precisamente de qué hablar y me refiero a Promised Land. Hoy tengo el gusto de hablar con dos de sus actores, María Molino y Tonatiuh. Buenos días, ¿cómo están chicos? Buenos días, muy bien. ¿Tú cómo andas? Muy bien, muy contentos sobre todo porque como bien dije desde un principio, la serie ya está dando de qué hablar. He visto algunas escenas entre ustedes y de verdad es que funciona de maravilla. ¿Nos pueden decir para el público sobre todo que todavía no la conozca? ¿Cuál es la trama que va a poner en jaque a todos los participantes? Pues mira, creo que la familia Sandoval está haciendo todo lo posible para mantener este poder, este imperio que han creado, pero vamos viendo que hay muchos secretos, que hay muchas mentiras, que van saliendo a la superficie, que van a jugar no solo mucho con la compañía, pero con la familia. También a la vez vemos el origen de donde vinieron, vemos la historia de inmigrantes, de la familia y cómo han cambiado sobre el tiempo. Oye, y en cuestión de elementos narrativos, Tonatiuh, ¿cuáles crees que sean esas fortalezas de las que se vale precisamente Promised Land para atraer la atención de la audiencia? Honestamente, yo creo que Casting hizo algo maravilloso por traer todos nosotros juntos, porque en realidad nos sentimos como una familia. Desde el primer día que nos conocimos estábamos pegaditos, pegaditos como chica al zapato, ¿no? Uña, uña de mugre. A ramitos de la mano. Sí, uña de mugre. Y yo creo que nuestro jefe Matt López nos está dando una oportunidad de contar unas historias medias fuertes y honestas y nos da la oportunidad de colaborar con él. Entonces, con esa combinación nos da un drama honesto y bello. Por primera vez estamos viendo a los latinos en Estados Unidos no solo proyectados como parte del cartel o parte de algún gang aquí en Estados Unidos. Estamos viendo a una familia exitosa en Estados Unidos, con dinero, con privilegios. Que no nada más es el héroe, pero también el villano, el malo, el bueno. Estamos como que viendo toda una identidad sin ser, ah, ese es el latino del show. Ah, ahí está el mexicano de este show, ¿no? Como que nos da la oportunidad de poder como que humanizar toda la experiencia latina y experiencia mexoamericana, chicano, ¿no? Entonces, creo que eso en sí es una oportunidad hermosa y súper importante para que la demás gente también cambie su forma de pensar en nosotros. Claro, el factor de romper los estereotipos es súper importante. Y el hecho de que los personajes son grises, no es 100% bueno, 100% malo. Exacto. Mucho, por ejemplo, la serie de Sucession, también parte de lo que vimos en la serie de Monarca, como que dije, ok, traducido todo esto y con actores latinos en Estados Unidos. Hablando 100% en inglés, porque así es la serie, cuando la dinámica entre ustedes bien podría haber sido en español. Creo que es algo que puede también atraer la atención de la audiencia. Mariel, creciste en San Diego, pero me imagino que conoces Tijuana, ¿no? También. ¡Claro! Me encantó crecer en San Diego especialmente por eso, ¿no? Que tengo Tijuana ahí al lado. De hecho, mi mamá sigue trabajando en Tijuana, tiene dos pastelerías allá. Creo que lo bueno para mí de crecer en San Diego es que nunca perdí como que mis raíces, que siempre estaba en México, que podía ir, que todos mis amigos vivían en Tijuana. Pero que a la vez tenía todo lo hermoso de vivir en San Diego y de tener una educación en San Diego, de aprender inglés, de tener oportunidades de trabajo. Y creo que más que nada me gusta esa cultura que tenemos en San Diego Chicana, que no somos ni esto ni lo otro. Como que estamos un poco confundidos de lo que somos, pero a la vez como muy orgullosos de ser mexicanos. Claro, somos una mezcla de diferentes culturas. Oye, Donatiu, en cuestión de los temas que expone Promise Land y que se incluyen ahí en el argumento, ¿con cuáles crees que la gente se pueda sentir identificada? Aparte de este retrato de una familia exitosa, se trata en otros temas sociales, ¿verdad? Bueno, son varios temas que tocamos. O sea, vemos el machismo de nuestra cultura. O sea, Antonio no estuvo en la familia por 10 años, pero regresa creyéndose que merece todo, ¿no? Sí, que es el jefe. O también podemos ver las diferentes cosas como, en América entendemos a las relaciones de raza blanco y negras, pero en México y en otras naciones latinoamericanas son indígenas y blancas. Entonces tener como un personaje como Daniela presente nos da, nos deja ver, nos da un espejo a nosotros mismos. Y finalmente, ¿cuál creen que es el mensaje que expone esta serie o que es lo que semillita que quiere dejar como legado o como para hacer pensar a la gente? Esto lo dijo un compañero a gusto, entonces la verdad no fue mi idea, pero para mí de las cosas más importantes de las que te vas a llevar es el sentido de la familia. Si tú te sientes a ver esta serie y te da algún sentimiento de querer acercarte a tu familia, de querer crear tu propia familia o de ya tener la tuya porque tú la creaste y ese sentido de familia es una cosa tan emocionante y tan como hermoso que esperamos que tú vas a poder sentir también cuando ves la serie, porque sí se siente como una familia. Claro, es algo muy bonito y muy importante que vale la pena destacar cuando estemos viendo ahí algunas situaciones con las que nos podamos sentir conectados. Vamos a decir, ojalá hubiera hecho esto, ojalá no hubiera dicho esto, otro, y a lo mejor hubiera reforzado esta relación con alguien que está distante. Y eso es algo que Promise Land pues va a destacar y sobre todo con el vino que tanto lo conocemos en Baja California, que tanto es importante en California y sobre todo con un amigo tan joven y talentuoso como lo son ustedes, chicos. Así que de antemano, gracias por estas grandes oportunidades que están siendo pues un reflector en Estados Unidos para todos los latinos y que les deseamos muchísimo éxito en todo lo que está por venir. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, de todo corazón. Muchas gracias. Pues cuídense mucho y les deseo éxito. Hasta pronto. Gracias. Chao. Chao.